Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos. En vez de destruirlos, fue botarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Una vez concebida, me acosó día y noche. Yo no perseguía ningún propósito. Y tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Y parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me lava la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo. Y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco. Si hubieran podido verme. Si hubieran podido ver con qué habilidad procedí. Con qué cuidado. Con qué prevención. Con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce. Hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. ¡Oh! Tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza. Levantaba una linterna sorda. Cerrada. Completamente cerrada. De manera que no se viera ninguna luz. Y tras ella, pasaba la cabeza. ¡Oh! Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente. Muy, muy lentamente. A fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta. Hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Oh, tan cautelosamente, sí, cautelosamente, iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches. Cada noche a las doce. Pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra. Porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal del ojo. Y por la mañana, apenas iniciando el día, entraba sin miedo en su habitación, y le hablaba resueltamente. Llamándolo por su nombre con voz cordial, y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven, ustedes que tendrían que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, jamás antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta. Y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reía entre dientes ante esta idea. Y quizás me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama. Como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás. Pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez. Ya que el viejo cerraba completamente las persianas, yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente, suavemente. Gracias. 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 Gracias.